cuando vamos a comprar algo buscamos que sea bueno bonito y barato esas tres condiciones las cumplirá el motor de 9 caballos a gasolina de la marca husky en este vídeo lo vas a descubrir porque te voy a mostrar con detalle las características de este motor bienvenidos espero que estén muy bien la marca y el modelo del motor son del tipo de los que yo denomino genéricos o dicho de otra manera son una copia de la marca original honda pues entrando al meollo del asunto este motor como la mayoría de los que son nuevos si es bonito por su terminado brillante de la pintura por el color cromado de sus cerrajes tornillos varillas abrazaderas resortes por el color negro mate del mueble partes plásticas y mangueras de hule en fin porque está limpio sin rayaduras sin manchas sin golpes en una sola palabra porque está nuevo ahora pasaré al tema de que si es bueno o malo este motor pero para poder fundamentar mi opinión primero mostraré unas características de la máquina todo el motor es de fabricación china y esto lo aclaro porque en el carburador aparece la palabra japan japón pero esta palabra se refiere solamente al diseño del carburador el extremo del cigüeñal es para polea y su diámetro es de una pulgada tiene una ranura para la cuña de un cuarto este motor viene sin aceite y por ello la presencia de la etiqueta que indica que se debe de poner aceite antes de arrancarlo y hablando de aceite tiene instalado un bulbo o sensor de nivel de aceite este aditamento es muy importante y tiene la función de detectar cuando el nivel de aceite haya bajado mucho poniendo en peligro el funcionamiento del motor y por lo mismo apagará este o impedirá que arranque por más jalones que se le dé a la cuerda la capacidad del tanque es de 6 litros y medio de gasolina en lo particular su tapón no me gusta es de una lámina muy delgada y con el tiempo y la vibración deja escapar el combustible trae también una coladera plástica para retener los sólidos que pudiera llevar la gasolina yo recomiendo que esa coladera siempre debe de estar en ese lugar el conjunto de filtración de aire es el adecuado aunque la tuerca mariposa y la lámina que está abajo de ella se ven de un calibre muy delgado es muy importante que si ustedes quieren una larga vida para su motor se aseguren que éste siempre tenga la tapa y el filtro y por supuesto que ambas partes estén limpias este motor viene con un filtro de cartón y con un prefiltro de esponja vamos a retirar algunos componentes para mostrar también algunas de las características internas de esta máquina por ejemplo el calibre de la lámina que se usó para fabricar la tolva esta es de punto 7 milímetros y el calibre de una tolva original es de 1.3 milímetros casi el doble esta diferencia significativa de punto 6 milímetros hace que la tolva de la marca usky se fracture más fácilmente con la vibración esta fue sólo una muestra pero en general los materiales metálicos tanto fierro como aluminio son más delgados que los de un motor honda verificamos la calibración de la bobina y encontramos que ésta venía con la correcta punto 35 milímetros nosotros de manera práctica ocupamos una tarjeta de presentación precisamente para calibrar la bobina en cuanto a la bujía trae una de la marca de nip con número f7 tc la mayoría de las veces nosotros usamos bujía marca champion número n 12 y al verificar la calibración encontramos que ésta también venía con la medida correcta punto 75 milímetros en cuanto al tapón de gasolina que ya mencioné anteriormente quiero complementar mostrando la diferencia entre un tapón original y el tapón del motor usky el mecanismo de sujeción es diferente en el interior del tapón usky hay un resorte que regularmente pierde su posición provocando que el tapón no cierre herméticamente en este momento estamos retirando el herraje de la palanca de aceleración también vamos a retirar la tapa de los balancines pues tenemos la intención de medir la calibración de las válvulas en otros vídeos he mostrado de manera detallada la posición de los componentes para calibrar las válvulas de manera correcta en esta ocasión lo haré brevemente la bobina debe de coincidir con el imán del volante el pistón debe de estar en la parte más alta de su carrera en el ciclo de este motor hay dos momentos en que esta condición se cumple nosotros vamos a ocupar la posición cuando además los balancines estén ligeramente flojos para asegurarnos que el pistón esté en la posición más alta lo hacemos de una manera muy simple quitamos la bujía y con un desarmador detectamos la posición cuando verificamos la calibración de las válvulas encontramos un error un error de fabricación un error de calibración en cuanto a la válvula de admisión no le entró la ina alguna y en cuanto a la válvula de escape encontramos que la calibración era escasa punto cero seis milímetros por supuesto corregimos este error y dejamos calibrada la válvula de escape en punto 20 milímetros y la válvula de admisión en punto 10 milímetros ahora vamos a retirar la cabeza de las válvulas con dos objetivos vamos a medir el diámetro de la camisa y así comprobaremos la capacidad de este motor y también vamos a verificar que el asentamiento de las válvulas sea el correcto hemos encontrado aceite en la parte superior del pistón en este caso esto es normal puesto que ese aceite es el que usaron para ensamblar el motor pero si hubiésemos encontrado el aceite en la parte superior del pistón en un motor usado eso ya no es normal significa que los anillos están muy gastados y permiten el paso del aceite a la cámara de combustión muestro a ustedes el escaso movimiento que existe entre el pistón y la camisa por supuesto porque los anillos son nuevos cuando sustituyan unos anillos en un motor usado el movimiento también debe ser escaso esta camisa tiene 76.5 milímetros de diámetro casi igual a la del motor original que tiene 77 milímetros me refiero al motor modelo gx 270 de 9 caballos pasemos ahora a comprobar el correcto asentamiento de las válvulas pero antes una observación hemos notado una mancha oscura que suponemos que sea de humo esto nos da a entender que lo deben de arrancar aunque sea por unos instantes es precisamente para comprobar que arranque correctamente mostramos nuestro estilo para comprobar que el asentamiento de las válvulas sea correcto es decir para comprobar que el cierre de las válvulas sea completamente hermético colocamos gasolina en el tubo de admisión y comprobamos que no haya fugas en el asentamiento de la válvula esperamos por unos segundos le damos vueltas a la gasolina y si no hay fugas le agregamos un poco más de gasolina debemos de estar seguro que no haya escurrimientos el mismo procedimiento lo repetimos para el caso de la válvula de escape gasolina verificamos que no haya escurrimientos más gasolina volvemos a verificar y así nos aseguramos que haya un asentamiento correcto en ambas válvulas un punto a su favor en esta marca en las dos válvulas la prueba resultó positiva no hubo escurrimientos esta fue la última prueba que hicimos ahora sí les daré mi conclusión este motor es bueno sí sí es bueno porque a pesar de que está construido con materiales con unos calibres inferiores a los del original tiene la misma potencia y que también hay que ser conscientes que por estos calibres nos va a durar menos que el original además de cuidar que las partes que vengan flojas o descalibradas debemos de corregirlas para evitar daños mayores y principalmente es bueno porque cumple con la tercer condición es barato cuesta en promedio 42 por ciento menos que un motor original y pues para ampliarle sus dudas es bueno pero no es excelente los tres últimos puntos de este vídeo no tenemos queja alguna sobre el comportamiento de nuestra mascota a la hora de viajar bueno cuando va adentro de la cabina porque cuando lo ponemos en la batea a todos los perros que encuentran la calle les ladra el segundo punto en uno de nuestros próximos vídeos te daremos a conocer algunos trucos o recomendaciones para que tu motobomba te dure mucho tiempo el último punto pero el más importante muchas gracias por ver hasta el próximo vídeo un saludo